En este momento estamos llegando a las instalaciones de Telemundo para las entrevistas para las cuales me invitaron. Estas son las instalaciones vistas desde la camioneta y estamos entrando ya al estacionamiento. Y vamos a entrar, ya nos estarán esperando por aquí. Esta es la entrada a las oficinas de Telemundo donde vamos a participar en un programa. Al llegar al lugar le dan a uno su gafete con el logo de Telemundo para poder transitar por los distintos lugares. Y vamos a entrar a las instalaciones. Esta es la zona central y ahora veremos, o más tarde, algunas otras áreas. Aquí encontramos las escaleras primeras que llevan otros espacios y con un juego de letras que invitan al trabajo en conjunto. Y en el centro encontramos estas escaleras que unen la parte central con todos los pisos superiores. Y esta es la parte del comedor, aunque hay varias áreas de comida. Esta sería no una cafetería como otros lugares, sino el comedor como tal. Ya hay más movimiento, ¿no? Hay más movimiento porque es una hora de mayor trabajo. Aquí otra vista del mismo lugar, vean. En esta ocasión está decorado por lo de Halloween. Pero en realidad es un lugar sumamente grande. Ahorita no hay gente que esté en la cafetería porque ya está atardeciendo, pero aquí es donde se reciben los alimentos. Miren, aquí les muestro lo que le llaman aquí el newsroom, donde me imagino que llegan todas las noticias y desde aquí las van haciendo llegar a todo el mundo. Es una cantidad enorme de escritorios. Además, me han dicho que estas instalaciones están hechas para aguantar el peor de los huracanes. Acá nos podemos quedar a dormir, a acampar, básicamente. Ojalá que no sea necesario, pero es un espacio increíble. Además, no está tan cerrado. La gente no se siente tan cerrada como en otros espacios. Y vean las pantallas. Esta es la vista desde el piezo superior del newsroom. Como pueden ver, es un espacio increíble, que ahora no está tan habitado porque ya pasaron las horas de oficio. Hay muchos estudios y aquí les pongo algunos de ellos, especialmente en donde voy a grabar. Por ser temporada cercana al Halloween, algunos objetos como estos. Al fondo se encuentra lo que se llama la sección de arte, en donde se surten todos los elementos necesarios para los programas. Y este es el estudio D, el estudio en donde se graba Al Rojo Vivo. Y este es el estudio de Al Rojo Vivo, en donde siempre se tienen noticias, como lo dice el logo Al Rojo Vivo. ¿Dónde va a estar usted? Y aquí vamos a estar. Este es el estudio C, en donde se graba otro de los programas importantes de Telemundo, Meet the Press. En las pantallas no solamente se tiene información del lugar, sino también información de cuándo va a haber un huracán y también las prevenciones que se tienen que tomar al respecto. Vamos a ver ahora algo de los estudios. Este es un área para camerinos y también, por supuesto, para baños. Y en esta ocasión, este es mi camino. Este es un área para camerino, en donde voy a esperar el momento en que me llamen para el grabado. Como pueden ver, una televisión, algún bocadillo salado dulce, algunas bebidas y, sobre todo, un espacio agradable con un espejo para el maquillaje. Amigas, amigos, vean dónde estoy en Telemundo, hasta me pongo nervioso. Y de esta manera, pues, concluimos nuestra visita a las instalaciones de Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!